¿Qué pasó perros? ¿Cómo están el día de hoy? Todos se encuentran en Chachi, como los botes. Nos encontramos hoy en este juevesito rico. Quiero platicarles, tíos, quiero platicarles antes de empezar este video precioso. Fíjense que la semana antepasada, porque obviamente la pasada, pues, no fue, fue la antepasada. Tuvimos la oportunidad, bueno, de irnos a Tehuacán, Puebla. Por ahí con nuestros amigos de del club Rabbids. Rabbids, Tehuacán, Chachi. La verdad, se portaron muy chingón. Son los Rabbids Bolts. Se portaron muy chachi, la verdad, con el equipo de Sader Swap, con mi esposa, con el equipo de Sader Swap Boutique en Ciudad de México. Todo muy chingón, todo muy chingón, la verdad. Todo muy bien. Nos atendieron, poca madre. Nos dieron de cenar. De verdad, una atención muy chingona y se los, se los agradezco a todo el club Rabbids Bolts, de verdad, todo el club Rabbids Bolts. Muchas gracias, wey, por las atenciones. Y también, bueno, decirles que, bueno, el primer Rabbids Fest estuvo muy chingón, estuvo muy chachi. Fueron por ahí muchos botes. Nos la pasamos muy chingón con varios camaradas de ahí, de Tehuacán. Y pues ya saben, también, la pedita y todo, el jueguito y todo. Muy, muy chingón, de verdad. Aplausos para ustedes, perros. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! De lo que es el cuerpo de aceleración, normalmente lo llevan de este lado, entonces tenemos que alargarlo para pasarlo de este lado y ya conecta el cuerpo de aceleración, porque el cuerpo de aceleración cae por aquí. Ya pedimos lo que fue servicio de motor obviamente para ponerle todo y poder encender. Iniciamos con el sistema eléctrico, el sistema eléctrico ahorita asista original todavía, todavía no lo hemos alargado ni nada, así pueden ver el sistema. Y prácticamente se ocupa el arnés de esta forma, que es el peine chico de la EQ y el peine grande, que es esto. Es el pedal del acelerador, es el conector del MAF, las alimentaciones que van a cabina y el peine grande. Pero bueno, esto se empieza a complicar cuando tenemos que alargarlo todo, esconderlo y todo el show. Pero prácticamente así es como debe de quedar simplificado el arnés antes de poderlo trabajar en el vehículo. Aquí me ayudó Donovan con la simplificación, ya que estaba él haciendo otras cosas y me dijo, güey yo te ayudo si quieres y ya me ayudó chachi. Entonces, ahora el coche ya trae sus coilovers, coilovers de la marca Bill Stein, Bill Stein y A-Batch. La verdad están muy muy perrones, son marca Bill Stein, muy chingones, se ven demasiado chingones, digo no los he calado, pero pues por lo que cuestan y por la calidad reconocida de la marca, supongo que se va a sentir bastante chachi. Obviamente estos coches, este vehículo le vamos a meter un swap de frenos de Porsche Cayenne también, en la parte delantera donde bueno, llevará un freno grande. Y también ya tenemos sus rines que son unos BBS que no nos tardan en llegar, no son estos, estos son los que traía el coche cuando se compró, va a traer otros más chingones, va a traer otros más chingones. Pero bueno, es el proceso, yo espero que esta misma semana ya estemos subiendo en nuestras redes sociales que este vehículo ya encendió. Su sistema de escape ya está hecho, que fue el sistema de escape, aquí lo pueden ver un poco mejor, sistema de escape, sus headers hasta la parte de atrás, ¿sale? Entonces se va viendo perrón. De este lado bueno, tenemos esta GMC, GMC Denali, GMC Denali, donde bueno la traen porque tira anticongelante, ¿de dónde lo tira? Bueno, bomba de agua dañada señores, hay que cambiar la bomba de agua, pero bueno parece ser que tiene un poco de complejidad este show tíos, un poco de complicaciones al desarmar. Pero bueno, mira, es 3.6, joder hostia, 3.6 suapsote, wow. Bueno, es lo que se va a hacer en este proyecto. Aquí tenemos el motor de Colombia, que estamos trabajando en las bases obviamente para poderlo subir a una tarima, donde lo vamos a poder ya enviar. Pero este motor ya también lo prendimos. Y próximamente bueno, van a ver en YouTube el video oficial de este motor, que bueno fue todo el armado, el proceso de armado, para que bueno ustedes puedan captar un poco, aprender un poco de cómo se arman estos motores desde cero. Va a estar chido ese video, espero les guste a muchos de nuestros amigos mecánicos y bueno a los fanáticos también de estos motores que aprendan a meterles mano. Acá tenemos el MK1 de Monterrey, que bueno el MK1 de Monterrey ya tiene muchas piezas armadas, que son los vidrios, elevadores, su tablero. Nos falta ponerle lo que es su rodillera, su rodillera, ya tiene su consolita, falta de ahí del cableado obviamente, cablear lo que son los tres medidores, que es el del voltaje, el de la temperatura y el, bueno tiene dos de temperatura, uno es temperatura de aceite y otro es temperatura de anticongelante. Realmente nosotros vamos a utilizar solamente temperatura de refrigerante y temperatura de, y perdón y voltaje ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, ya están instalados sus asientos, estamos trabajando también en la tablita de atrás, que es una tablita sencilla que nosotros hacemos en las instalaciones básicas de la suspensión para que se vea bonito. Y obviamente el tapicero sigue trabajando en las tapas de las puertas, ya no tardan en entregármelas también para, para ya montárselas, pero bueno es un proyecto que ya está en detalles finales de armado para que quede súper chingón wey. Acá bueno tenemos lo que es el Lancer, bueno el Lancer fue un motor bueno demasiado complejo ya que pues las piezas no existen, es un motor que viene de California, si no mal recuerdo. Ahí está la placa también de California, entonces fue un motor que, un carro que bueno llegó por complicaciones, se desvieló, lo estamos trabajando, no había piezas, las piezas las mandó a traer el cliente de Estados Unidos. O sea, sí hizo un desmadre, obviamente costaron muy caras las piezas, pero bueno el motor ya está arriba y ya encendió, entonces ahorita están haciendo algunas pruebas para poderlo sacar ya a probar señores. Entonces por fin este Lancer Evolution, vemos por ahí el jet atasco, el jet atasco bueno que ya se le pusieron sus loderas, faltan algunas piecitas de llegar, que son los cuartitos de las salpicaderas. Y nos falta el sistema de óleo, también ya está listo, obviamente hacerle lo que es el detallado de carrocería, ponerle sus molduras de puertas y vámonos recio, ahora sí hacerle su video chachi para la entrega. Acá bueno, en esta parte de acá de este lado, pasándonos un poco para este lado, tenemos este Mustang, bueno que este Mustang nos llega de Cancún, es un cliente que es de Cancún, que bueno él nos pidió hacerle un swap a 8 cilindros, dice yo quiero el coche completamente original wey, pero quiero que lleve un motor 8 cilindros. Nos dedicamos a la tarea bueno de hacer un motor, comprar un motor usado y hacer los 8 cilindros, que de hecho es un motor que tengo de este lado, que ya teníamos tiempo que lo habíamos hecho, ya está aquí, completamente todo chachi, obviamente con su admisión Edelbrook de aluminio, su carburador Edelbrook de 4 gargantas, su distribuidor de encendido electrónico, o sea algo demasiado, demasiado chachi perros, que ya habíamos hecho anteriormente, pero bueno por el tema de los tiempos, no podíamos pasar el coche cuanto antes, entonces ya ahora que se desocupó el lugar, pasamos con Cirol, y Cirol, aquí está el Cirol, este es el Cirol, este es el Cirol oficial, no hay otro Cirol, más que este Cirol, a las demás que le digan Ciroles son réplicas, este es OM, o sea este es salido de planta Cirol, GMC, ah no no eres GMS, ¿tú qué eres? tú eres, tú eres este, Scania güey, tú eres Cirol Scania güey, porque a él le gustan mucho los tractocamiones güey, entonces es Scania el güey, entonces bueno, él está trabajando en el Mustang, en el Mustang ya va a bajar el motor, y bueno vamos a bajar el motor para poder pintar bien la bahía, por ahí le vimos algunos detallitos de óxido, obviamente ya quitando bien lo vamos a ver mejor, para pintar la bahía, normalmente estos vehículos no salieron con la bahía al mismo color de la carrocería, salieron siempre en negro satín, entonces vamos a hacerle la bahía en negro satín, para que quede realmente como era de agencia, no, porque esto está repintado, estoy seguro que está repintado, sin embargo el coche está precioso, de verdad tiene una línea súper perfecta güey, de adentro está hermoso, o sea es un proyecto súper chachi, ¿se acuerdan que nosotros bueno habíamos hecho un Mustang 2 más 2 color naranja? bueno es un coche exactamente igual, con una máquina 289, pero este coche es convertible güey, entonces era el más, como más nice, ¿no güey? que fueras allá por Miami güey, con unas nenas güey, acá en, no, nunca he ido a Miami, pero debe de haber alguna calle que se llame, no sé güey, la venezolana, o una madre así güey, pues por ahí chachi, ¿no güey? entonces bueno, es este, acá a este lado bueno, si yo estoy trabajando también en este Cirrus, que bueno, estamos haciendo lo que es servicio de motor, y estamos haciendo lo que es lavado de inyectores en laboratorio, y aquí tenemos dos proyectos, dos Yetas, Yeta Toluca, de, ¿sí? es un Yeta Toluca, el Yeta Candy Toluca, y el Yeta MK3 de Catepec, este motor es 24 válvulas, 2.8 litros, y este es un Swap R32 o 3.2 24 válvulas, ¿sí? este coche, los dos ya prenden, pero tenemos que hablarle al maestro, al maestro, al maestro, el maestro Don G. ¡Don G! ¿No podemos traer tus botes? Digo, porque luego dice, no me menciones, no se vale, pinche perro, na mame, nomás me hiciste sacar seis migas acá, y la verga, y no me pelas, y no me quieres, y yo sí te quiero, y puro chalala, 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 bueno, ¿cuál quieres empezar, este o aquel? Ok, este. Ok. ¡Ay, papá! Bueno, este coche para empezar, bueno, ese coche ya traía el Swap, señores, ya traía este Swap que le habían hecho, no sé en qué juguetería, pero por allá se lo habían hecho, lo encendieron con una inyección OBD2 de un BR6, lo cual obviamente no es 100% funcional con estos motores, ya que la inyección de estos motores obviamente va a trabajar mucho mejor que una inyección de la que no es. Entonces, el coche no aceleraba bien, se escuchaba bien feo, y ahorita, písale, papi. O sea, ahora sí va a correr, wey, ahora sí va a jalar bonito, wey, bueno, ya se acabó esto. Ahora, este es el 3.2 de KTP, que son dos motores muy diferentes, muy similares, señores, muy similares, pero tienen su diferencia. ¿No lo puedo encender, tío? ¿Por qué? Yo no tengo batería, no tengo nada, tío. Oh, man. Me hubieras dicho. Oh, man. Bueno, ni pedo. Entonces, otro día. Otro día. Otro día. Será el próximo video, señores, que se los mandemos prendidos. Yo pensé que sí, pero discúlpenme. Ya está el cableado y ya no vamos a hacer que anclar que sea difícil. No pregunté. Antes tiene razón, no pregunté, pero bueno. La cagué. Bueno, para las siguientes sin pedos. Deja aplaudos como toma. Para las siguientes sin pedos. Vamos a pasar al área donde los sueños se hacen realidad. ¿Qué sucede de este lado? Aquí tenemos el Golf 4 Puertas. Que bueno, el Golf 4 Puertas ya trae su swap. Todavía no lo meto para, obviamente, cablearlo porque todavía no le toca. Pero ya le pusimos vidrios y algunas cositas, ¿no? Aquí tenemos varios swaps, señores. Recuerden que nosotros conseguimos los swaps. Estos son los motores que son para los próximos proyectos que ya tenemos tratados para poder hacerle su swap. Y tenemos un BR6 que, bueno, nos acaban de pedir hace poco. Nos pidieron este BR6 para hacer los 0 kilómetros. Y obviamente creo que ellos los van a montar. Pero bueno, así llegan bastante completos los motores para poderlos dejar 0 kilómetros. Dejar los vinchachis. Y los tengan nuevecitos, papá. El yeta Villahermosa lo tenemos de este lado porque antes de pasarlo al cableado, que estoy terminando ahorita, estoy empezando yo el cabrio. Terminando el cabrio, bueno, vamos a empezar ya lo que es cablear este para posteriormente armarlo. Pero ahorita Muñeco lo tiene aquí porque me va a poner el quemacocos, me le va a poner chapas, me le va a poner vidrios, me le va a poner calaveras, fácil, de atrás, todo. O sea, armármelo como de atrás hasta por aquí. Y ya de aquí para acá que no me le mueva porque yo me encargo de ahí, ¿no? El Caribe Cuatro Puertas, señores, el Caribe Cuatro Puertas, bueno, es un proyecto que les había platicado que llevaba bastante tiempo, obviamente, porque es una reconstrucción masiva, güey, de este carro. Sin embargo, bueno, Muñeco está trabajando ya en lo que es la hojalatería, ya está hojalateando. Algunas piezas ya se le están pasando al área de pintura para poderlas emprimar. Pero bueno, hojalatería. Está ahorita trabajando en lo que son los marcos de puerta, la puerta trasera ya está, las líneas que queden perfectas. O sea, todo eso tiene que quedar súper chachi. Entonces, esta puerta de acá también ya la estaba trabajando. Entonces, pisos ya están, güey, o sea, ya casi está esta madre para poderla pasar para allá. El quemacocos, el cliente que hizo que se dejara, entonces se tuvo que resoldar porque no estaba ni soldado. O sea, estaba casi puesto ahí como con tres, cuatro puntitos. Entonces, pues no, ya se soldó bien. Obviamente le faltó hojalatería, pero ahí va quedando chachi este proyecto. Va a ser color amarillo. Entonces, ahí poco a poco, ¿no? Pasando a este lado, pues bueno, la Cheyenne, que ya tiene tiempo que la terminé, pero el cliente como que no la quiere o no sé qué pedo, pero no viene por ella. El Audi de Puebla, señores, el Audi de Puebla. El Audi de Puebla. Fíjense cómo se ve el Audi de Puebla. Bueno, aguántenme ahí. No se muevan. Ahí, quédense. Verá. El Audi de Puebla, ahí está el Audi de Puebla. Ahora quiero que vean el Audi de Puebla después de unos cuantos segundos. El Audi de Puebla es un proyecto que ya casi está terminado. Ahorita le tocan sus pruebas. ¿Qué son sus pruebas? Sus pruebas de calle. Traerlo en la calle, usarlo para verificar que todo esté bien, para después hacer su video oficial y sus fotos oficiales y ya entregar. Este proyecto se entrega a finales de este mes de septiembre. Entonces, école, école, école. Este es el Audi de Puebla. Apágalo ahí, papi, para que no tenga nada que ver con el volante, porque ya sabes si lo mueves, ay Dios, no sé qué pueda pasar. Pero mira nada más, qué belleza el Audi de Puebla. Tiene un suelo bastante estúpido con estos 20 pulgadas de SQ5, que son los rotors de Audi. Sí, señores, los rotors de Audi. Este vehículo se ve bastante perro. Todavía falta, obviamente, darle como ya su lavadón oficial chachi, güey. Pero es un proyecto que se ve bastante bien. Qué bueno. Ya cuando el castor le haga su video oficial, sus fotos oficiales van a poder apreciar los detalles 100% chachis de este vehículo. Un Audi para haber sido volteado, después reparado en Puebla, que quedó mal y que después, después de cierto tiempo, porque sí tardó un tiempo aquí con nosotros, se vea así. Créeme que el cliente está feliz, señor. De que por fin va a traer su Audi como él quería, de ese color y con todo lo chachi de los chachi de los chachis. Bueno. El Atlantic, bueno, seguimos trabajando en el proceso del injerto. Todavía no terminamos porque vamos, take it, dicen, take it, dicen. También el G8, señores, el G8 Pontiac ya fue pintado. Ya lo pintamos toda la carrocería. Omitan las cagadas de pájaro. Pero bueno, ya lo trabajamos todo. ¿Qué falta? Bueno, llegaron por ahí algunos juguetes nuevos que nos manda el cliente desde Estados Unidos. Nos mandó faros, nos mandó cuartos, nos mandó faros de niebla, nos mandó dos que tres cositas chachis para ponérselas. Pero bueno, es un proyecto que también ya nada más vamos a empezar a armar. Nos falta pintar el toldo en negro porque el toldo va a ir negro y los espejos también creo que van negros o blancos, ¿me acuerdo? Pero bueno, las parrillas también ya están pintadas. Muchas cosas que se pintaron en negro piano, como por ejemplo estas parrillitas de aquí se pintaron en negro piano y estas se dejaron en cromito, o sea, darle un look chachi. Por eso les digo que omitan la cagada de pájaro porque ya se cagó ahí el agua. Es que las palomas no entienden, las palomas no entienden que aquí es un taller, güey, de autos. No es una iglesia como para que se vengan a cagar aquí, ¿verdad? Bueno, total. Audi A1, bueno, ese Audi A1 viene a detallado de rines y aquí tenemos las tapas, las tapas del Mustang, del motor del Mustang que tenemos allá. Que estas tapas estaban muy dañadas, obviamente aquí tienen unos detalles que todavía Víctor va a reparar. Pero bueno, se las pedí negras con los logos de Ford en rojos, güey. Digo, en negros para que se vea resalte chachi, ¿no? Esta gomita, quítasela, güey. Ah, no mames, parece piedra, güey. No, ya vi que no se puede. Y esta, pues bueno, mi camioneta, señores. Mi silberado. Con esta silberado yo empecé, yo empecé mi negocio cuando empecé a trabajar, cuando dejé de ser hijo de papi y empecé a ser, empecé a ser, este, emprendedor, güey. Esta fue la camioneta con la en que empecé. Y que bueno, ya le toca vida, ya le toca vida. Víctor me está haciendo favor de darle una jalatería. Digo, le agradezco un chingo que me haya regalado este jale. Me lo regaló él porque es mi amigo, ¿verdad? El sábado les voy a tomar un video, se lo voy a mandar para que vean si siento que me lo regaló el hijo de su. El hijo de su. No puedo decir de qué aquí, pero, hijo de su, ya sabes de qué perro. Bueno, total, la está trabajando y la va a dejar chachi, se va a pintar blanca. Y después la quiero gruapiar, igual a la Silverado, la otra que tengo, para que obviamente sean las camionetas oficiales que vamos a traer para los servicios. Esto obviamente pues para ir por refacciones, que si un coche se quedó tirado, pues hay que rescatarlo. Con esto así no, mejorar un poco nuestros servicios. Les vamos a platicar un poquito más de qué hicimos también. Vénganse para acá. Vamos a Soudershine. Yo me voy hoy en este bebé a mi casa. ¿Y de vera hasta aquí? ¿Vera? 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 ¿Ya que te falta el Audi? ¿Ya que te falta el Audi? ¿Qué es eso? Nada más conseguí esta. ¿Ah, la de los limpiadores? Llevan uno como ascriadito aquí adentro, el locator, pero los pego. Ya no hay. Ah, ya sé como cuáles dices, güey. Sí, ya sé como cuáles dices, güey. Sí, lleva como ascriadito, como si fueran para... Para los birlos, güey. Ajá, sí. Y ya no va... Y ya entran bien, pero se caen. Se caen, güey. Pues ponle poquitito pegamento, güey, para que se peguen y se vea chido, güey. ¿Por qué yo no quiero encontrar originales? ¿La nuestra? A lo mejor en la... A lo mejor preguntándole a Luis. Hay preguntas, Luis, y es igualito ahí, igualita eso. Nada más que lleva ascriado. Ahorita le pregunto a Luis a ver si las hay. Bueno, acuérdate que ese me lo llevo hoy, güey. Ya está. Arre. Acá, señores, tenemos, bueno, este Caribe que está aquí es el Caribe de Estados Unidos, de mi buen compa Elik. Que, bueno, ya le toca su lugar, nomás que lo vamos a desempolvar. Este traía su Swap 3.2. Su Swap 3.2. Porsche también. Se ve bastante rico, ¿eh? Este ya lo prendimos, ya habíamos hecho un chingo de cosas. Pero ahora le toca, obviamente, también su sistema de escape también ya está. Entonces, ya nada más es ponerle su radiador, que ya lo tenemos ahí, y terminarlo, señor. Terminarlo y ya pasar... De hecho, el cableado también ya está, güey. O sea, ya está cableado. O sea, ya... Ya es una cosa de nada. Lo que nos hace falta, ya tenemos acá el cableado, tenemos su cajita de fusibles. O sea, ya está, señores. Nada más darle terminado, güey. Darle terminado. Bueno, acá tenemos el Prelude, señores. El Honda Prelude. Que es un carro que está bastante, bastante chachi. En el motor, bueno, este Parca está trabajando en los detalles del motor, obviamente dándole la mejor limpieza posible. Ya que, bueno, por los años mucho del aluminio, muchas piezas están ya como... Se puede decir como que óxido. Como óxido del aluminio que también existe. Varias cosas que hay que darle una detalladita. O sea, varias cosas que tienen que quedar bien. Que obviamente el cliente nos pidió no desarmen, por favor, no desarmen. Y tiene mucha razón no desarmar porque son cosas muy escasas que no las hay y puede haber algún accidente y que luego empiecen a hacer las tochadas modificaciones mexicanas y obviamente no queremos hacer nada de eso, güey. Entonces, lo único que pintamos fue la tapa de punterías. Le dimos ese toque diferente, plata con negro y rojo, para que se viera, pues, bien. Y lo demás, bueno, vamos a tratar de empapelar, aventarle poquita pinturita, algunas piezas para que se vayan mejor, pero sin desarmar nada. Que de eso se están cargando... ¿Quién? La parca... La parcuqui. Que todavía no veo nada de avance aquí, tío, pero bueno. No, pero mira, baja el toque. Ya. Y lo que queremos ver es el motor, hostia. O sea, tío. Para ver, para que lo vean. Ah, pulido, tío. Qué pulido. Ese brillo chachi. Tiene un brillo chachi, sí. Ah, le puliste las camas a los rines, güey. A los rines. Se ve bien, güey. Se ve fresa. Digo, no es un pulido perfecto, pero se ve muy fresa, güey. Porque trae un transparente original que acá... Nada de contaminación, hermano. No hay contaminación en los empaques, o sea... Volante... Ah, le cambiaste el volante de lado. Se ve bien. Se ve bien ahí, güey. Oye, sí, se ve mejor ahí, güey. Es que allá como que no me latía. Se ve mejor acá, güey. Ah, güey. Fantástico, güey. Se acuerdan que el Prelude traía aquí un chingo de porquería, de cagada aquí, todo eso. Cuando llegó, regresen a mis redes sociales o a los videos. Y van a ver, obviamente se restauró el quemacoco, se dejó su empaque original porque el empaque estaba bueno. Nomás el problema era que el quemacoco estaba podrido y en vez de arreglarlo bueno, dijeron, aquí hay cagada, le echamos cagada y con eso se resuelve. Y no, se resolvió. Entonces, bueno, ahí está el Honda Prelude, señoras y señores, que se ve bastante chache. Ese brillo, güey. Ese brillo se ve rico, güey. ¿Ya se lo vas a pasar a Dani? Ya, yo creo que sí. ¿Y lo del motor cuándo lo vas a hacer? ¿O primero que lo haga Dani ya no vas a hacer ese motor, güey? Sí. Pues ya vele hablando, güey. Sí, no, pero todavía no lo termino. Espérame, todavía estoy pleno acá. Y este espejo está bien madreado, güey. Sí, aquí otro retoque. Aquí falta otro retoque. Aquí necesito poner el emblema. El emblema. Hay cosas, pues, que el cliente no nos autorizó a pintar que se hubiera visto mejor, pero bueno, entendemos que la original del vehículo también cuenta mucho. Exacto. Bueno, acá tenemos el Golf, señores. El Golf de Zitácuaro. Es un proyecto que ya se probó varias veces. Ya me lo llevé a mi casa como cuatro o cinco veces. Jala bastante rico, güey. Acuérdense que es un Swap 3.6 de Audi Q7. Es un Swap 3.6 de Audi Q7. Obviamente está sucio. No ha pasado por las manos de Park Kuki todavía. Pero ahí va. ¡Cazam! 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 Ahí está el DS. Ahorita véanlo en tres segundos más. ¡Ahora sí! ¡Zitácuaro, tío! ¡Zitácuaro! ¡Fucking bags! ¡Try fucking bags! Ese ruidito, güey. Pasé por un charquito, güey. Hizo ese ruidito. Ya me tiene hasta la hostia. Pero bueno. ¡Vámonos mamones! ¡Vete al mofle, tío! Que se escucha más el ruido de la canica que... ¡Qué pedo, güey! O sea... Odio las lluvias. Bueno, ese es el cabrio. ¡Ay, güey! ¿Cuál cabrio? Es el... Es el... El Golf de Zitácuaro. Que también es un Golf, señores. Que ya está terminado. Digo, nomás le voy a quitar ese... Esa, este... Ese grillo que trae ahí guardado. Y ya, pero prácticamente ya, Castor. Vamos a empezar a cuadrarnos con Castor. Porque tenemos que hacer el video oficial de este coche. Y tenemos que hacer el video oficial también del Audi de Puebla. Pues son dos videos oficiales que obviamente... El Audi de Puebla lo quieren para el fin de este mes. Y este coche lo quieren para allá. Entonces necesito organizarme con Casti. Pero bueno, son los próximos dos videos oficiales que van a ver. Este proyecto lo único que le falta es... Pasar con Parca para hacerle el proceso de detallado completo super chachi. Entonces en lo que él hace eso, vamos a hacer el de Puebla. Y después hacemos el de este. Pero bueno. Es eso. Señores. Les voy a platicar algo. ¡Hijo! ¿Qué tal? Dime, dime. Hijo. No puedes colgar. Es que voy a hablar contigo. Sí. Sí colgó, güey. Sí, ven. O sea. Siempre yo he sido su prioridad. ¿Qué? ¿Por qué no hablas? ¿Sí ven cómo es mi prioridad? Le colgó a no sé qué mujer está hablando con él. ¿Qué vas? ¡Ja, ja! Ya le metí un gol. ¿Qué me lobré más? Bueno, señores. Quiero platicar algo independientemente del canal y este pedo. Este es un proyecto entre Donovan, Gaitán, Correa, no sé qué más y Smart y con Arturo Martínez, Sáder, Suad, Don G Projects. Bueno, véganse para acá. Ah, me faltaban las de... Ya. Sí, ¿no? Sí están así las de las acá, ¿sí? No, ni las prendí, güey. ¿Ahí prendieron las de la parrilla? Ok. Ya. Ok. Ah, sí, güey. Nomás que... Prenden como... Como el dueño anterior. Bueno. Señoras y señores, Don G Projects, Sáder, Suad, Hicimos el propósito de comprar una grúa, que es esta grúa, que obviamente va a ser una... un camión que va a estar a la disposición de todos nuestros clientes, tanto dentro... Vente, pues, para acá, güey. Tanto dentro de este güey, pues, piensa que yo acá... Tanto dentro de Morelia como fuera de Morelia y sus alrededores para, bueno, dar un excelente mejor servicio. Todavía no hemos sacado ninguna publicación, obviamente, de la grúa. ¿Por qué? Porque le vamos a cambiar la imagen, güey. Obviamente, trae toda la publicidad de la persona y buen amigo también que la tenía antes. Entonces, nosotros vamos a hacerle un cambio de look bastante notorio para que, bueno, así la podamos ofrecer como una grúa oficial de Sáder, Suad, en colaboración con Don G Projects, señores. Don G Projects es una empresa que hace tortillas, que, bueno, no es cierto, güey. No es cierto. Pero, bueno, ya tenemos grúa, perros, ya tenemos grúa. Ya a Don Omane hizo su primer servicio. Se le cajeron tres carros, pero no hay pedo. No pasa nada. Los volvió a recoger y los subió ahí. Pero, bastante chachi que está esta madre. Digo, nunca habíamos tenido una, entonces como que a las primeras veces dar vueltas acá como que rompimos dos, tres vidrios, güey, pero ahí fuera todo chachi. Y, pues, bueno, perros, yo creo que ya me despido. ¿Algo que quieras comentar, tío? No, pues. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 es que tenemos que escuchar tu voz. Esto es, cuídate que castes en cabrona. Aquí yo soy tu locutor. Pero más lejecito. Vale. No, pues es un proyecto que tuvimos desde, yo creo que inicios de año, ¿no? Sí, güey. La idea era, pues, hacer otra cosa juntos, Sauder y yo. Hasta ahorita fue que se nos dio todo, se alineó. La verdad es que al principio no lográbamos concretarlo por falta de, pues, de capital. Cuando este Héctor decide venderla, tuve yo la oportunidad al igual Sauder, entonces dijimos, es la buena y sin miedo porque muchas veces, muchas veces el invertir en algo que no sabes cómo te va a ir, pues, sí implica pensarle mucho. Entonces, pues, ahí está. Vamos a tener un número especial para la grúa para que no pregunten de swaps, para que no pregunten de pintura. Entonces, ese número va a ser especial para lo que es el servicio de grúa. ¿Sale? Perfecto. Pues, ahí está, tíos. Ahí está. Gracias por seguir con nosotros. Ya saben, aquí, si necesitan algún servicio, todavía no vamos a dar el número y todavía no vamos a subir la publicación. Pero, bueno, queríamos, tenemos esas ganas de contarles a ustedes que, bueno, por fin pudimos tener un proyecto como estos. Y, tíos, está chida, está bonita. Está sucia porque ayer sacamos tres motos del río. Pero, bueno, nos vemos el siguiente jueves. Ya saben, no olviden, Sauderswaps.com como página oficial, Sauderswaps en Facebook y, bueno, también aprovechando que está aquí, Dungy Projects en Facebook. ¿Y qué más tienes? Gracias, Carlos Néstor. ¡Oh, chale! ¡Sale, pues, perro! Nos vemos en la siguiente. Besos. ¡Bye! ¡Sale, pues, perro!